¡Siempre sacud! 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 ¡Mira, Uri, mira! ¡Mirá, Uri, mira! Gracias. 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 Una roja. ¡Presión! Aquí hay gente contigo. ¡Presión! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué no estáis bien? Presión. 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 ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Isaac, con el polp no pudeu tan juntos! ¡Pudeu el polp rápido! ¡Pudeu los separados casi! ¡1 a 1! ¡A ver, bien! ¡A ver, bien! ¡La cambiamos! ¡La liberación! ¡Resión! ¡Hasta que va! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias. La relación. ¡Vamos! ¡Cáprimo! ¡Adelación! ¡Pillel, escadeo en arra! ¡Pillel, escadeo en arraba! ¡Pillel! ¡Pillel, escadeo en arraba! ¡Pillel, escadeo en arraba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo sé vosotros. ¿Le traemos un ait un gait? Que... Que toma para desayunar que le traemos eh? ¿Un fujito? Un... Un daiquiri, un daiquiri. Un daiquiri. De fresa sin alcohol. Muy bien. Nacho. 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 Un bien cual deweltador, nos están poniendo el resultado. No? Esta grositito. ¿Qué nos War de Maury para que lo parara? Qu'que lo borre, no? es maurí mucha gente ya por lo menos más de una docena ahora te digo quiénes son no está en el grupo ahora 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 sí sí hay buena pinta de 30 para arriba tú calcula 35 es no 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 me jodas, tío. 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 No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Edición continuada, tío. No me jodas.